En el juego del Barça Málaga Dios, que clase de estadio El balón rifado en el centro de campo La maneja Iniesta, Iniesta la maneja, la toca para atrás La maneja, la maneja A Cuenca Vamos a darle un vistazo al estadio Que clase de estadio Charly Con los vinoculares Que nivel 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 Que nivel